Si no juegas con ello, véndelo en Eneva Gana dinero vendiendo los juegos, consolas o accesorios que ya no usas Y me preguntarás, ¿por qué Eneva? Porque es fácil, seguro, y te dan 5 euros extra en tu primera venta Sí, sí, 5 eurazo Ya sabes, si no juegas, pues véndelo Vamos al lolete, tío, nunca jugamos al lol, tío Y el rol, podemos jugar después, o mañana, o lo que sea Vamos al lolete, ¿no? ¡Qué asqueroso, Dios, tío! ¡Qué puto campeón de tontos, tío! ¡Ping, ping, ping, ping! ¡De fijación! Vamos, vamos, vamos Sí, 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 por aquí Rápido, rápido, rápido Ese invade me gusta, venga, chavales ¡Vamos! ¡Muy buen ataque! ¡Valeo! Este invade me encanta ¡Seguid, seguid, seguid, seguid del de la copa! ¡Logaditos a la pared! ¡Vamos! ¡Flash, flash! ¡Sí, sí! ¡Reven, reven, reven! ¡Es muy bueno, tío! ¡Vamos! ¡Es flasheo, pollo, su cara! ¡Déjamela de aquí! ¡Te la dejo, te la dejo! ¡Que se escapa! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas de las gilipollas! ¡Mierda! No hemos conseguido la kill, pero hemos aumentado nuestra amistad ¿Vale? Por favor Eso me gusta, qué buen análisis, Jack Venga Ibai, ¿quieres hacer travesuras? Sí, sí, me gusta esta Me invito a la hierba, ¿eh? Yo, lo sabes que la hierba a Reven me encanta, tío ¡Ja, ja! ¡Haztú una china, Cristinín! ¡Eh! ¿Cómo que haztú una china, que digo yo? ¡Qué digercio! ¡No, no, no! ¡Del rojo, eh! ¡Vale! ¡Buena, Reven! ¡Bueno, Reven! ¡Guerrero, guerrero! Tienen miedo, tienen miedo No tengo flash, es verdad Me había olvidado, ¿eh? Vale, bueno, lo tengo yo Lo tengo reventado, ¿eh? Me acabo de subir al level 2, es lamentable Chicos, me hago los vientos huracanados, ¿verdad? Eh, claro, tío Se me tira, se me tira, ¿eh? Se me tira ¡Déjamelo! ¡No, no, no, tío, 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 tío! ¡Gilipollas! Seguimos, seguimos, seguimos Estoy, estoy, estoy Sí, estoy, muchas gracias ¡Gilipollas, muchas gracias! ¿Pero por qué te me haces ahí? ¡Pero es que me has dicho que estoy, que estoy, que estoy, que me meto! ¡Voy por detrás, voy por detrás! ¡Sí! ¡Voy por detrás! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! Es mío Sí, sí, es tuyo Votadme, por favor Queriendo minions, tío, para que se puse la línea ¡Hostia! ¡Son muy buenos atrás! Escucha, la bot lane de Ibai y Reven es como un rally, tío ¡Eh, derecha rush! ¡Echo, echo, echo, echo! ¡Echo, echo, echo! ¡Echo, echo! ¡Echo, echo! ¡Echo, echo! ¡Pero ponte adelante, hijo de mis putas! ¡Qué malo eres, tío! ¡Pero tío! ¡Oh! ¡Ya este también, eh! ¡Buenísima, buenísima! ¿Confías en la magia? ¿Confías en la magia, en las hadas? ¡Es en las hadas, gilipollas! ¡Bro, pero ¿qué quieres que haga que me ponga ahí? ¡Los minions, los minions, los minions, los minions! Está desatadísimo Ibai ahora mismo Mira cómo voy, Ibai, ah ¡3-0, coño! Reven, te espero, eh Me tendría que haber hecho AP ¿Qué haces? ¿Que te mato? Me he hecho botas de movilidad, eh, para dar muchas vueltas ¿Que te mato? ¡Tío! ¿Por qué era level 6, joder? Me he matado ¡Qué buena! ¡Bena! ¡Se viene esta! Hostia Bravo Ha habido lag ¡Qué buena! ¡Reven, eres muy bueno, crack! ¡Míralo! ¡Míralo! Hostia, que se ha salido para ganarte la W Muy buenos, eh ¡Echo! ¡Me sudo la polla! ¡Reven, remen! ¡Hasta luego, amigo! ¡Me te cagás! Perdón, perdón Pero Juan, que corre tanto No, gente, yo estoy jugando con música No escucho a esos pavos, la verdad No, no, pero que... Sí, sí, sí Ah, pues me voy abajo, entonces No, 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 lo tiramos, lo tiramos, tío ¡Aquí, estoy aquí! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo, joder! Esto está full sin guardear, eh ¡Eh! Pero, pero... ¿Eh? Se ha caído a uno de vida ¿Yo qué le hago? ¿Yo qué me alegro? ¡Gilipollas! ¿Eres gilipollas o qué? ¡Que soy inmundo, imbécil! ¡Uf! Te reviento mal, ¿no? Vamos, vamos, vamos Se pone por delante, tío ¿Pero qué le pasa a esta chavala? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Sí, Cristinini! ¡Qué grande! ¡Ay! Let's go Chicos, esto lo necesito ya Isofacto Voy, tengo todo, tengo todo Tengo todo, eh ¿Tienes CP aquí? No Reven, porque tú vales mucho, tío Reven, tú vales la hostia Todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí Piña, piña, piña Piña, piña ¿La Wukon abajo? Vale, vale, pues sigo pusheando, eh Sigo pusheando, eh Barro, barro, barro aquí Barro aquí Yo estoy mirando solo Ahora por si escapaban ¿Qué cosa? Que tenemos a Jackie ahí pusheando la... ¡Claro, coño! ¡Claro! ¡Este se es! ¡No se muere! ¡Que estoy lleno! Quédate, que estoy farmeando No me pingues No me pingues, que estoy farmeando Estaba ganada con Mundo, chicos, de verdad Vale, estoy muerto He hecho lo que he podido He hecho lo que he podido He hecho lo que he podido No os preocupéis Voy a jugar con vosotros ahora Ya no tengo nada que perder Vale, voy a top Nuevamente Tengo un farmeo de locos Tengo un farmeo de locos Tengo teleport, eh Tengo teleport La tiro, lo tiro, lo tiro Tiro, tiro, tiro Vení, 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 vení Creo que van a ir para atrás Creo que van a ir para atrás Leo maden las jugadas Leo maden las jugadas Vamos, Kircheneyni ¡Con todo! Estoy, 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 estoy Vale, se muere, eh Se muere, es un buen shatón Vale Este también se muere Este aquí, aquí, aquí ¡Futa! Aquí, aquí, aquí Matarlo, matarlo Eko atrás ¡Eko atrás! ¡Bien! Ibai, ¿has visto todo lo que han gastado por matarnos? Joder, chaval, la madre que me parió de verdad, tío, qué fuerte, tío. Pero como se hizo en vida. ¡Vamos! Quedámonos con las cosas buenas, coño. Vamos a ganar la partida. Tengo flash Charm, eh. Venga, 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 venga. Si tú le metes el Char, lo reventamos, eh. A la Vayne. Pasa nada, nos quedamos con la amistad. Voy a base rápido. Podemos hacer más o menos. ¡Vamos, mundo, coño, base! ¡Eh, mi equipo! Vale, estoy yendo. Me ha dicho que vaya a base. A ver, yo respeto los rangos. A mí me dice el capitán general del equipo que vaya a base, yo voy a base. Porque me parece una mierda de idea. Solo ahora una sola. Pero que no podemos, que no podemos, estás loco. Sí, 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 sí. Confía, confía. Tú tú lo bajas, tú lo bajas mucho. Que no, que no. ¿Que morimos? No, 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 no. ¡Que me muero! ¡Vete a tanquear a Reven, coño! Me tiro la air y todo, eh. ¡Cristina, en el short ya! ¡Cristina, en el short ya! ¡Me estoy abacchado! ¡Nay, teleport! ¡Teleport! La verdad es que te he visto confiado en los ojos, eh, por el seguido. Un saludo, campeón. Aria, 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 Sitchmeet, ¿eh? Aria Pischmeet, Pischmeet, Pischmeet con Siguani, Mite de prisión. ¡Cereful, careful behind! ¡Cereful behind! ¡Cereful behind! Vale, Capi. Vamos, Capi. Vamos medio. Vamos medio con Siguani, Siguani, ya, aquí, 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 Casemiro, aquí, Casemiro, ya. Dejadme la tanqueta. Aria, 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 lo matamos a este. ¡Aria, Aria! Cuidado, viene mucha gente, viene mucha gente, eh. ¡Le pido, le pido, eh! Toma la cara, niño. Fabila. Te puedo cubrir. Corto, corto, corto. Corto, corto, corto. Me gusta. Me gusta. No es el bueno, no es ese. No es ese. No es buena. Nos peleamos, nos peleamos, nos peleamos. No tengo cooldowns. Te jodíos, te jodíos. Matámoslo, matámoslo, matámoslo. Es que fuera ahí, César. ¡Nos mata a todos, no os preocupéis! ¡Amigos! Vale, broma, broma, broma. Mato, 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 mato. ¡Meeeee! Es el… Es el daño que le hago, tío. Pero no… Se cura demasiado. ¡Ahora es mi culpa! Eres tú el capitán general. Tienes que asumir las responsabilidades cuando perdemos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Comer, comer, comer! ¡Llegamos, llegamos! ¡Ande, adelante la vuelta! ¡Date la vuelta, tengo mucho daño! ¡Está muerto! ¡Eco, eh! ¡Eco es dead! ¡Eco es dead! ¡Eco es dead! ¡Vaya! Te has quedado a medias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Holy fuck! Vale, hemos baileado una vez. ¡Va la carita, niño! Me pongo delante, me pongo delante. ¡Qué loco! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Te muero! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Joder, eres buenísimo! ¡Me cago en la puta! ¡No paro! ¡Ignite! ¡R! ¡No! ¡No! ¡La Bimba Fly! ¡Qué buena! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Pero pégate! ¡Muere con todos! ¡Se pelea! ¡Ay, te mueres igual! ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡Venga, va! ¡No me ragaes que soy tu amigo! ¡No me ragaes que soy tu amigo! ¡No me ragaes que soy tu amigo! ¡Jackie sigue con cojones! ¡Con cojones! ¡Jackie con cojones! ¡Me piro! ¡Pero sigue, hijo de puta! ¡Que lo mato, eh! ¡Que lo mato, eh! ¡Que lo pongo a bailar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pero sigue, hijo de puta! ¡Calla! ¡No puedo hacer más! He intentado, he tirado una torre y media ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Aguanto, aguanto, aguanto, aguanto! ¡Nash up! ¡Nash up! ¡Nash up! ¡Vamos, vamos! ¡No tienen nada, eh! ¡Han gastado todo! R Flash, Knight, de todo ¡Limpio, limpio, limpio, limpio! ¿Nos peleamos o qué? ¡Hay que rushar, hay que rushar! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Lash up! ¡Lash up! ¡No flashes! Pues claro... ¡He podido tirarme flash! ¡Escapa, escapa, 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 ¡escapa, héroe! ¡Escapa! ¿Pero qué es esto, coño? ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Qué bueno eres! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Vamos! ¡Qué asqueroso, Dios, tío! ¡Qué puto campeón de tontos, tío! ¡Ping, ping, ping! ¡De fijación! ¡Ping, ping, ping, ping! ¡Joder, de verdad, tío! ¡Qué tristeza! Se puede aún, se puede aún, chicos, se puede. Tenemos que ir agresivos. Podemos, eh, podemos, podemos, eh, podemos. ¡Vamooos, hostiasa es, coño, arriba! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Hay que cazar, hay que cazar! ¡Vamooos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue, es victoria! ¡Sigue, es victoria! ¡Vamos! ¡Vamos, ganamos, ganamos! ¡A medio, medio, medio! ¡Medio, mi puseo! ¡Medio, mi puseo, mi puseo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está toleándome, cago en Dios! ¡Mira, tío, a prenderla! ¡Que nos tiran las torres, gente! ¡Que no, que no, que no, coño, que no! ¡Llévate con el gancho! ¡Llévate con el gancho! ¡Not in my watch, baby! ¡Not in my watch, baby! ¡Not in my watch, baby! Tío, llevo 15 partidas perdidas jugando con, jugando con alguien. ¡Eh, cazadme aquí, cazadme aquí, cazadme aquí! ¡Cazadme aquí, cazadme aquí, cazadme aquí! ¡Qué buena atención! Tengo a ping, tengo a ping. ¡Tengo a ping! ¡Uh, qué buena, Cris! ¡Qué buena! Estaba bien, estaba bien tirada, estaba bien tirada. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Me pongo delante, me pongo delante! ¡Me sudo la polla! ¡Me sudo la polla! ¡Ganamos! 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 ¡Eco está abajo! ¡Eco está abajo! ¡Ganamos! ¡Full! 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 ¡No puedo pegar! ¡Pegamos pecho, pegamos pecho! ¡Vaine, vaine! ¡He pegado a Wukong! ¡No veo, no veo! ¡No veo, no veo! ¡No la veo! ¡Está aquí, está aquí! ¡Pero con tu peda, José Francisco! Joder, eh, cocha. Joder, Wukong, chaval. Tienes que irre... ¡Nove segundos, nueve segundos! ¡Nove segundos! ¡Está bien, está bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya que te fast ya! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ya que te skits ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya que te skits ya! ¡Ahora no corres, tío! ¡Raven, con corazón! ¡Com, cocol, cocol! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Se escucho a la p****lo! Un gancho, se muere, se muere. ¡Estoy detrás, gancho, gancho! ¡Estoy de�Xlo aquí, lo robo! ¡Casi! ¡Casi lo robo! ¡Casi lo robo! ¡Vaine, vaine! ¡Se la lleva a Yuuzli! ¡Joder! Qué pesado, eh, Dios dioss… ¡Dios! Se la ha llevado Yumi, tío. ¡El inhibidor! ¡El inhibidor! ¡El inhibidor! ¡No te quiero! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Reven eres Dios! ¡Reven eres Dios! ¡Reven eres Dios! ¡Los amamos! ¡Hemos ganado! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Pégala, Wuko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Vamos, vamos, vamos! Vais a tener que limpiar las oleadas, eh. No puedo, que me maten. Tengo la ulti nada. ¡Que me maten, tío! ¡Que tienen lo de ejecutar! ¡Aguanten, aguanten, comandadas! ¡Qué fuerte, tío! El inhibidor. ¡Salgo y me mata Wukong! ¡Voy a la nevera y me mata Wukong! Voy, voy, voy. La matamos, la matamos, la matamos. ¡La matamos, la matamos, la matamos, la matamos! ¡La matamos, la matamos, la matamos! ¡La matamos, la matamos, la matamos! ¡La matamos, la matamos! ¡La matamos! ¡Vamos! ¡Soy muy buenos! ¡Soy muy buenos! ¡Se puede! ¡Yo soy muy bueno! ¡Yes, Winkan, yes, Winkan, yes, Winkan! ¡Estoy desnudo! ¿Por qué estoy solo? ¡Escaveno, escadeno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Escapa, escapa! ¡Escapa, gilipollas! ¡Escapa, gilipollas! ¡Escapa! ¡Vamos, cargados, coño! ¡Nos giramos a la de tres, una, dos, tres! ¡Pelea! Mierda. Defens, 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 defens. Podemos pelear, eh. Tienen dos puntos. No, 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 no. Peleamos, peleamos, defens. Cristinini, antes de que lleguen en gates. Antes de que lleguen en gates. Nashor, 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 Nashor. ¡They're doing Nashor! Go, 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 go. Vamos, vamos, vamos. Le hemos ganado con el dragón, con el Nashor también. Vamos a andar, coño. ¡Andere, eres Dios! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bien hecho, bien hecho. ¡Bien mirao, bien mirao, bien mirao, bien mirao! Chicos, chicos, le sacamos, le sacamos, le sacamos, le sacamos, le sacamos de la zona, lo mato. ¡Echo! Está Echo aquí, te protegemos a muerte, Kibay. ¡La base, la base, la base! La base, hay que ir. ¡La base! Se van, se están yendo, se están yendo. ¡La base, la base, la base, la base, chicos, la base, chicos, me cago en ti, mi puta! ¡Se están yendo, se están yendo! Se van. ¡A atrás! Se van, despede base. ¡Vamos, es la ulti! Vaya cagada, colega. Corre, corre, ¡Ganamos! Es mentira, me voy, me lo llevo, me lo llevo. ¡Jackie Backdoor, Jackie Backdoor! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Jackie Backdoor Bot! ¿Qué crees? ¡Me lo llevo! ¡Qué troleado el tío de Yumi, chaval! ¡Jackie Backdoor Bot! ¡Pago en la puta lo que pego! Mira a todos los minios, cae aquí. ¡Cobertura, cobertura, cobertura, cobertura! ¡Defender, defender, defender! ¡Cobertura, solo me ha quedado bugueado! ¡Cobertura! ¡No puedo salir de aquí! ¡Joder! ¡Cobertura! ¡Vamos, mis héroes, tiran la torre, vamos, mis héroes! ¡La matas, la matas! ¡Se muere! ¡Se muere la Pukki! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala, Cristina, por tu madre, por la mía, por la que quieras! ¡Mátala! ¡Qué madre eres, dios! ¡Ah, coño! ¡Todo es defensa! ¡Todo es defensa! ¡Todo es defensa! ¡¿Quién me deja 30 euros?! ¡No me la pago, rojo! ¡La 4-1, por favor! Mis vecinos están tocándome la puerta, ya me van a romper la fibra. ¡Que no, que no, que no! ¡Voy a top! ¡Voy a top, hago! ¡Pelearos! ¡Pelearos! ¡Voy a top, loco! ¡Dragón al cielo, ya! Joder, qué c***o. ¡Estoy aquí, papá! ¡Estoy aquí, papá! ¡Dragón al cielo! ¡Dragón al cielo! ¡Dragón al cielo! ¡Dragón al cielo, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No se os fight y todo! ¡Da igual! ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Se lo hacemos! ¡Vamos! ¡No tienen visión, no tienen visión! ¡No tienen cojones, no tienen cojones, no tienen cojones! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Que tienen smite! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Con mi polla! ¡Con mi polla me lo llevo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, va, va, va! ¡Tengo telepora a una! ¡Tengo telepora a una a comprar todos! ¡Váse, va, se va! ¡La va, se la baile! ¡La matamos, eh! ¡Llegamos! ¡Llegamos con todo! ¡Vá solo! ¡Vá solo Blinkran! ¡Vá solo, gilipollas! ¡Vá solo, gilipollas! ¡Aaah! ¡Esta no se va! ¡Vamooos! ¡No te vas! ¡No te vas, medio! ¡Medio, medio! ¡Cuidao, el backdoor! ¡Cuidao con el backdoor! ¡Cuidao con el backdoor! ¡Cuidao con el backdoor! ¡Suele la polla todo! ¡He perdido todas las esperanzas! Es ahora que hay que pelear. ¡Es ahora, chicos, es ahora! ¿Por qué estoy haciendo esto? ¡Vamos! ¡Jacky, Jacky, Jacky! ¡Pégale esto, pégale esto! ¡Tengo todo, tengo todo! ¡Pare, le blan, sale, le blanc. ¿Te es jhedor? ¡Ayuda, ayuda! ¡Comencemos! ¡Se muere por gilipollas! ¡Se muere por gilipollas! ¡Se muere por gilipollas! ¡Paciencia, todos aquí, ya! ¡Todos aquí, ya! ¡Todos aquí, ya! ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡Ganamos con la polla! ¡Ganamos con la polla! ¡Ganamos con la polla! ¡Vamos, vamos! ¡CORRES, torres, torres, torres! ¡CORRES, torres, torres! ¡CORRES! ¡Tú lo engancho! ¡Corres, torres, torres, torres! ¿No le de Jun? ¡Jacky, Jacky, Jacky! ¡Vamos, Jacky! ¡Vamos, Jacky! ¡Su puta madre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Noooo! ¡Qué cojones de la mierda! Qué guerreada, chicos. Qué guerreada, chicos. Easy. Sí, casi no tenéis una vida de puta mierda para poder eso. ¡Suscríbete al canal!